Música Sobre las aguas del Caribe panameño flotan más de 300 islas de cuento, con su arena blanca y fina, sus palmeras, sus atardeceres mágicos y su clima tropical. Música Este archipiélago es parte de la comarca Gunayala, el primer pueblo indígena que adquirió derechos sobre su territorio en Panamá. Y aunque a ojos de cualquiera puede parecer que son dueños de un paraíso en la tierra, los residuos y la crisis climática lo están amenazando. Música Visitar la comarca Gunayala es sencillo. Solo hay que agarrar un transporte privado hasta el puerto y allí subirse a alguna de las decenas de lanchas que zarpan diariamente hacia el archipiélago. Música Sin embargo, los Gunas concentran la actividad turística en unas pocas islas, mientras la mayor parte de sus comunidades, donde ellos viven realmente, están cerradas a los de fuera. El motivo, tratar de conservar su tradición y sus valores en un mundo cada vez más globalizado. Tras un largo trabajo de producción y una pizca de suerte, damos con un grupo de Gunas que van a hacer un proyecto en Diggir, una de estas comunidades, y nos invitan a acompañarlos. Música Aunque vamos a pasar poco tiempo y queremos aprovecharlo al máximo, antes de llegar, nos piden que apaguemos y recojamos las cámaras. Para, para, para la grabación. Ya que para usarlas, necesitaremos el permiso de los sailas, los líderes espirituales de cada comunidad. Varios encuentros después, el permiso llega. Bienvenidos a la isla de Diggir. Música La isla Diggir, tigre en castellano, es una de las 49 comunidades habitadas de este archipiélago panameño. Es imposible caminar por ella sin llamar la atención, ya que somos los únicos guaguas, es decir, que no pertenecemos a la etnia, de las casi mil personas que viven allí. En un primer paseo sorprende la cantidad de gente, y sobre todo, de niños, que conviven en un espacio no demasiado grande. Otro día amanecí, con ganas de vivir, pero veo a mi mamá y creo que algo va a decir. Siempre se preocupa por mí, y quiere que yo cambie mi forma de vivir. Todos los edificios son sencillos y diáfanos, fundamental para poder albergar a esas familias tan numerosas. Por lo que nos comentan, aquí la situación todavía no es crítica, pero algunas comunidades vecinas ya están planeando trasladarse a tierra firme por las continuas inundaciones que está provocando la subida del nivel del mar, a consecuencia del cambio climático. Entonces, cuando yo era chiquito, yo no recuerdo haber visto, como se llama, en el mes de diciembre, llegar hasta la calle principal, en lo que son mareas. Y entonces, a medida que tengo 40 años, yo he visto que la marea, y entonces yo veo que el cambio climático nos ha afectado bastante. El corral juega un papel muy importante. Uno, es el hábitat principal de la primera etapa de muchas especies. Igualmente, sirve como protección de las costas. No deja que las tormentas lleguen con tanta fuerza a la costa. Todo también prevé las inundaciones, prevé la erosión costera. Un aliado contra los efectos del cambio climático es el arrecife de coral, pero su supervivencia está en peligro por la actividad humana. Conscientes de ello, en Portobelo, muy cerca de la comarca Hunayala, la Fundación Rift to Rift trabaja en un innovador proyecto de regeneración de coral. Nosotros primero evaluamos la zona. Si vemos que hay un arrecife que está muy degradado, que tiene una afectación crónica y el coral no se puede recuperar naturalmente, entonces es donde entramos nosotros. Llevamos ese coral que se está afectando, las partes que están vivas, la llevamos a un jardín o una guardería, por decirlo así. Lo cultivamos en una zona que esté óptima hasta que tenga un gran tamaño. Y luego que ya tiene ese gran tamaño, vemos los arrecifes en donde necesitan poder recuperarse y vamos trasplantando pequeños fragmentos. Detrás de este proyecto está también la figura de René Gómez, uno de los máximos responsables de la Escuela de Boceo Escuba Panamá, fundada por su padre hace más de 40 años. Aunque su principal actividad son los cursos de boceo, Escuba también realiza trabajos de limpieza de cascos de navíos en el Canal de Panamá y proyectos medioambientales como este en Portobelo. Lo que estamos tratando de lograr con este tipo de proyectos es que sea un turismo con propósito, un turismo sostenible. Al final la persona no venga y solamente deje burbujas, sino que la persona venga y haga algo. Además de tener uno de los fondos marinos más atractivos del país centroamericano, Portobelo es una localidad con gran interés turístico. Desde su fundación a finales del siglo XVI, fue uno de los puertos de referencia de los navegantes españoles hasta el XVIII. Los restos del Fuerte de San Lorenzo, una de las fortalezas españolas más antiguas en América, fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Bien, mis amigos, vamos a continuar con más informaciones. De vuelta a Gunayala, a la degradación del coral y sus consiguientes inundaciones, se le suma otro gran problema ecológico, la basura. Aunque en la propia Digir encuentras pocos desperdicios, los plásticos y otros residuos se acumulan en un mar y en otras islas que actúan como vertederos sin quererlo. Los Gunas son conscientes de esta realidad, pero en la mayoría de comunidades no cuentan con ningún sistema de recogida de basuras, aunque nos aseguran que hay esfuerzos en esta dirección. En anteriormente, las tiendas se despachaban en bolsas de basura y entonces la Junta Local y a nivel comarcal lo hicieron también, un decreto que los mismos clientes tenían que atraer su canasta para mejorar una comunidad. La educación es primero. Si hablamos de la educación, necesitamos talleres, seminarios, cosas de eso, ¿no? Es evidente que los Gunas se enfrentan a un futuro complejo, pero también lo es que son una comunidad de indígenas referente en muchos aspectos. Todavía se mantiene esa cultura, esa tradición de una comunidad, todavía tenemos ese apoyo al momento de poder hacer una casa, unos eventos culturales donde la comunidad, todos participan. Si algo salta a la vista en cuanto pisas la comarca, es la llamativa indumentaria que llevan algunas mujeres Gunas, la mola. Esta forma de arte textil está hecha a mano y podría tener más de un siglo y medio de antigüedad. Crear y vender piezas de mola es la principal fuente de ingresos de muchas familias. Para otras es, simplemente, una forma de vestir y de honrar su tradición. Tradicionales también son sus danzas. El Noga Cope es un baile mixto al compás de la música de flautas y maracas elaborados por ellos mismos. Las mujeres llevan ropa tradicional, mientras que los hombres se atavían con un pantalón oscuro, una camisa de un solo color y un sombrero con plumas de ave. Nuestra visita coincide con los preparativos del encuentro comarcal de Danza Gunayala, por lo que podemos ver a grupos de todas las edades preparándose para ello. La maraca es también el instrumento principal del llamado canto del arrullo. Una forma de canto tradicional con el que las mujeres no solo tratan de dormir a los niños, sino que también utilizan para transmitir sabiduría, tradición, valores, respeto y orgullo sobre los conocimientos ancestrales de su pueblo. Desafortunadamente, cuando yo tenía mis tres, cuatro años, mi mamá cantaba a mis hermanitos y todas mis hermanas cantaban. Ya hace como cinco o seis años atrás ya no se escucha eso. Llegó la hora informático, ahora todo el mundo está metido en el celular. entre canciones y bailes, por supuesto, también hay espacio para la comida, otro ámbito donde la mujer lleva las riendas. Allá asistimos a la preparación del moe, una deliciosa crema de calabaza con pescado y coco rallado, una elaboración a fuego lento y que lleva bastante trabajo, pero que al degustarlo se justifican todos los esfuerzos. Tras varios días en Isla Tigre, llega el momento de partir, con permiso de la poderosa tormenta que nos agarra de camino. Por suerte para nosotros, pronto llegamos a la ciudad, protegidos de los caprichos del clima y de las mareas. Los gunas, sin embargo, se quedan viviendo sobre ese mar que siempre les ha dado todo, pero que amenaza con romper el contrato. Ante un futuro incierto, lo único seguro es que allí, o en tierra firme, los gunas seguirán durmiendo en sus hamacas. ¡Gracias!